No contesta la pregunta, la deja flotando ahí. Pero una de las características más o menos generales que tienen las derechas a lo largo y al ancho del planeta es que son autoritarias. En el sentido, digamos, el tema del estado de excepciones es claramente un tema de las derechas en general. La anulación de leyes y a decreto, como está haciendo este gobierno en muchos casos y demás, se escribe en eso. Pero otra de las cosas que las caracteriza también es el intento del control del relato. Esto también es un tema que da a lo largo y a lo ancho de la historia. Y lo expresaba Uguyama con el tema del fin de la historia. Digamos, qué tiene que ver con esto, con el control del relato. Y una de las cosas que creo que más les pesa del gobierno anterior es el haber intentado y haber logrado en muchos casos modificar ese relato. Y ese relato tiene que ver también con el control de la justicia y la impunidad de un montón de gente que en la historia un poco anterior al gobierno anterior tiene las manos manchadas de sangre. De una u otra manera, de forma directa o indirecta, que tiene que ver con el control de la memoria de verdad y justicia. Justamente, el control del relato para que no se conozca la verdad y no haya justicia, sino impunidad. Entonces, desde ese punto de vista, y coincido con lo que decía Reconvenida antes del tema de las palabras, el mencionar la distinción de la justicia independiente quizás no sea lo mejor. Acá alguien habló de que uno de los logros de Kirchner fue el haber impulsado una corte no adicta. Entonces, quizás el término más apropiado, creo, sería mencionar un juez no adicto. Sería mencionar un juez no adicto en lugar de un juez independiente. Desde ese punto de vista, para no... Y el control que se quiere hacer, digamos, vía la destitución de este juez, tiene que ver con el disciplinamiento en general del poder judicial. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que en el párrafo de cierre no estaría, además, mencionar el caso de la última acordada de la Corte, digamos, por ahí no con todo esto, sino por así mencionar a la jueza PON, como que está en la misma línea que lo que pretende esta solicitada con la destitución de Rafeca, que tiene que ver con el disciplinamiento del poder judicial a una forma de relato y de ver las cosas, que me parece que no alteraría el tono general de la declaración, pero le daría más fuerza inscribiéndola a esta solicitada en un movimiento general de intento de disciplinamiento del poder judicial en general. No más que esto. Gracias.